Oye, y no todos los admiradores de Joey Montana son gente normal y corriente que anda por ahí. También tiene artistas y es que Robiño, otro cantante del patio, dice que es fanático y admira mucho al creador de Piqui Piqui, Joey Montana. Vamos a ver lo que nos contó. Ahorita Joey Montana está dándolo todo. Vemos que le han hecho reconocimientos en México, en varios países. ¿Cómo ves eso tú como artista? Podemos decir que es un modelo a seguir, Flex en su momento. Es un modelo a seguir. Ahorita mismo lo tomo a él como modelo y hay otros artistas como el señor Cafu Banta. A Psycho son artistas que yo tomo como, esta es la ruta, este es el norte que yo quiero. Y Joey Montana es uno de ellos. Hay quienes dicen que no hay mucho en el talento panameño, que estamos bajos, que estamos malos. No, verdad. Han totalmente equivocado. Si aquí salió papá, nosotros somos los que le enseñamos a todos esos manes. ¿Cómo es que se monte una tarima? No pueden venir a decir que... ¡Ja! ¡Más! Me encanta la forma que Robiño habla de Joey Montana y estamos seguros que en algún momento Robiño también puede llegar a ser como hoy. Es un rol a seguir y es una muestra de que el que quiere, puede. Y les cuento rápidamente que estoy hablando con mis amigos en España. Pues venga tío, la madre patria. Estos internacionales y qué. Seguramente amigos de Enrique también. Claro, claro. De Quique. Oye, porque para que vamos a ir a la torre de Sibeles, para que sepan, en Madrid. Les surto rápidamente que me surten el tema de Joey Montana. Piqui, ya es tema de verano en toda España, mi amor. No me sorprende. Y en el programa, el fin de semana, se llama, el programa se llama, se me va, se me escapó, whatever. Un programa que ya me acordé. Se fue. Se fue. Oye, usaron el tema, usaron el tema de Joey Montana como jingle del programa, mi amor. Mentira, canta, deliciousness. Sí, titi. Zapiando, me acordé. Zapiando se llama el programa. Esto es el resultado de mucho trabajo, mucho sacrificio y muchos años. Porque muchas veces tendemos a criticar a algunos artistas. Qué bueno, porque qué está despezando. Y este de qué paquete de Conflay salió. Y a este porque yo no lo conozco. Señor, usted no va a conocer a alguien que acaba de salir. Va a pasar años, va a pasar meses, va a pasar un tiempo. Y llega a ser así como Joey Montana después de muchísimo sacrificio. Así que esto se aplaude y ya saben que es una cuestión de perseverancia.